¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale en el que vamos a ver el capítulo 4 del Ruba Tu Arena Legendaria, el objetivo Arena Legendaria. Como ya sabéis, creé una cuenta desde cero para intentar llevar la Arena Legendaria y estamos ya en 1641 copas. Vamos poquito a poco porque como veis el nivel de mis cartas es bajo. Aquí estamos ya. Recordad también que podéis entrar al clan que creamos aquí entre Acid Spain y yo, ¿vale? Acid CH Team. Aquí estamos y voy a pedir Valkyrias. Aquí estamos, pedimos un par de Valkyrias y vamos a abrir estos cofres gratis. Vamos a ponernos a ver si podemos llegar a las 1700, 1700 y pico copas. Somos al nivel 4 nada más. Hemos desbloqueado el Montapurco, genial. Somos al nivel 4 nada más. Tenemos las tropas muy, muy bajas. Vamos a intentar liársela a algún, a alguien de los que nos encontremos. Me estoy encontrando ya gente bastante alto y me estoy planteando meter la bola de fuego por las flechas. Pero bueno, no. De momento no. Voy a jugar con el mazo este. Gigante, globo, mosquetera, Valkyria. Me salió el globo el otro día. No sé si fue en vídeo o no. No lo recuerdo, la verdad. Bueno, el objetivo, como os he dicho, es sobrepasar las 1700 copas con nivel 4 nada más y hacer al cofre del clan. Va a estar difícil, ¿vale? Porque como veis ya nos encontramos aquí a un nivel 8 que nos duplica el nivel y se nota una barbaridad. Pero bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos ganarle. Es difícil, es difícil, pero... ¿Qué haces? Tirando un veneno ahí simplemente a tu red. Bueno, no pasa nada. Suelto mosquetera por la derecha atrás y si no me suelta nada voy a hacer combo Valkyria más globo. Vale, pues se ha gastado un montón de elixir ahí. No sé si ahora va a tener el elixir para defenderme todo esto. Me preparo las flechas aquí porque si me tiran unos espirros los puedo matar. Bueno, pues no me tira nada. El globo le enchufa la torre. Creo que va a perder la primera torre. Ya sé por qué este nivel 8 están tan bajas copas porque no sabe jugar. Literalmente no sabe jugar porque lo que ha hecho de empezar con un veneno ahí es de no saber jugar. Bueno, vamos a meter esto por aquí. Me duplica eso. Vale, metemos esto aquí. Se acaba de gastar 9 delixir. Está bien jugado en realidad. Le ha impactado a mi torre. Como veis es bárbaro nivel 7. Vamos a ver si conseguimos matarlo. Me está dejando bastante jodido la torre. Vamos a aprovechar ese mini peca y metemos aquí espirros. Vamos a ver si podemos hacerle la segunda torre. Me tiran ahí el veneno. Bueno, eso sí está bien jugado. Voy a ponérselo ahí. Como veis sus torres tienen muchísima vida. Me duplica el nivel. Es normal. Vamos a intentar ganarle. Ahí está. Le dejamos la torre bastante tocada. Vale, está bien, está bien. Yo creo que podemos hacerle otra coronita. Vamos a ver. Voy a esperar a tener 10 delixir. Vamos a ver, vamos a ver. Tira un cohete ahí. No sé qué hace este tipo tirando cohetes ahí porque sí. Bueno, le voy a enchufar otra vez ahora el mismo combo. Globo y Valkyria. Bueno, vale, genial. Pues si tiras eso yo ya sé que no tienes elixir. Voy a ponerle bien jugado. En realidad no es bien jugado porque no sabe jugar. Tiene el mago de hielo. Bueno, esa Valkyria mete un golpe. Mi globo creo que va a llegar a dar incluso uno o dos golpes. Uno. Da otro, da otro. Vale, no da. Vale, no pasa nada. Ese mago de hielo no me preocupa mucho, la verdad. Me va a tirar ahora el ariete. El doble ariete. Me lo va a tirar. Ahí viene. Doble ariete. Vamos a empezar a meterle por aquí. Y vamos a ver. Vamos a meter esto por aquí. Me congela todo. Vamos a ponerle bien jugado. Me ha congelado eso. Me ha sorprendido bastante. Ahí estamos. Y que ahora pare si quiere todo lo que le va. Vale, 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 vale. Ahora tiene que parar todo lo que le va. Doble gigante. Vamos a meter esto por aquí. Tira. Ahí eso. Vale. Nada. Pierde las tres coronas creo yo. Le va doble gigante. Vale. Mini P.E.K.K.A. Vamos a ver. Vete para el otro lado. Mini P.E.K.K.A. Ahí estamos. Vamos a tirar un globo ahora. Ya está. Tres coronas. Bien jugado. Ya sé por qué está tan bajo de copas. No sabe jugar muy, muy bien. Me congela ahí. Voy a meterla. Quiero hacerle las tres. Es que con ese hierro dudo mucho que vayas a evitar las tres coronas. Ahí le hacemos las tres coronas. Este nivel 8 no duplicaba el nivel. Él no sabe jugar mucho. Estará empezando a jugar. Es normal. Debe saber que no debe tirar hechizos ahí como el cohete o el veneno sin ni siquiera haber nada para dañarlo. Cuando hay una mosquetera o algo que puedes ganar algo de elixir sí, pero si no, no. Bueno, 1668 copas. Nos ponemos allá a poquito de las 1700. Nos toca otro nivel 8. Está muy difícil ganar en estas copas. Muy, muy difícil con este nivel de cartas. Vamos a intentarlo de todas formas. Vale, vamos a ver que nos suelta el enemigo. Debes empezar tú, Grax, que me sacas el doble de niveles. Vale. Voy a intentar meter esto por aquí porque lleva la Valkiria. La voy a entretener por aquí. Y yo creo que ya está. Creo que con eso ya está defendido. No me hagáis mucho caso, pero que con eso yo creo que ya está defendido. Incluso no hacían falta las flechas, ¿vale? Pero por si acaso. Es que me doblan el nivel y si no tiro bien las cosas, pierdes. O sea, así de simple. Voy a tirar ahí una mosquetera. Eso es el birro nivel 8. Necesita mi torre 2 toques para... 3 toques para meterle y matarlos. Así que es aconsejable tirar ahí una flechita o algo como la mosquetera para matarlo. Bueno, me hubiera encantado aprovechar esa... ¿Qué haces? O sea... Voy a meter esto aquí. Fijaos que es lo que voy a hacer. Esbirros y delante globo. Porque esos esbirros matan rápidamente a ese caballero. Creo que ni me va a dar un toque y ahora él va a tener problemas para defenderme ese globo que está tanqueando a los esbirros. Y ojo, porque el globo creo que va a llegar. Sí, el globo ha llegado. Va a dar otro golpe, creo. Ahí estamos. Damos otro golpe. Y ojo, porque se lo hemos puesto bastante chungo a este nivel 8. Es que tiene la Valkyria nivel 6. Flipad. Bueno, vamos a ver. Voy a meter aquí un gigante. Creo que no tiene mucho elixir. Él ahora... Él ahora... Tiene el príncipe nivel 4. Ojo, mayor que... Una épica nivel 4 mayor que mi... Que mi carta... Que mi carta... Especial. Y fijaos que no mato ni la de los esbirros con las flechas. Es que es flipante. Esto es de verdad que... Es flipante como un nivel 8 está en estas copas cuando yo he conseguido llegar con nivel 4. Es que no entiendo por qué. Bueno, es que son gente que no tiene mucha experiencia en el juego. En parte lo entiendo. Pero es que... Lo que sí que es verdad que no entiendo es que el globo encima se ríen de ti. Se pongan como a reírse de ti. Es un poco patético. Pero bueno, vamos a meter esto por aquí para reventar esos... Es que meter las flechas no me sirve de nada porque no los mato. No mato a esos esbirros. Es que de verdad... Es muy difícil, es muy difícil. Vamos a acumular otra mosquetera ahí. Otra mosquetera por aquí. Ahí estamos. Vale. Vamos a intentar conservar la mosquetera. Vamos a intentar conservar esas mosqueteras. Estamos acumulando muchas tropas aquí. Ahora, ahora. Ahora es el momento de soltar el globo. Acaba de soltar los esbirros. Ahora es el momento. No tiene nada aéreo. Creo que podemos ganarle a este nivel 8 otra vez. Creo que si podemos... No tiene nada... Ese Baby Dragon creo que no es suficiente para parar a mi globo. Llega. ¡Sí! Llegamos, llegamos. Y le hacemos una corona a este nivel 8. Vamos a defender. Yo creo que no... Sí. Ya está. Hemos ganado. ¡Wow! Bien jugado. Buena partida. ¡Uf! Muy difícil esta partida contra un chico que llevaba unas cartas muy, muy altas. Vamos a ver. Creo que nos ponemos en 1698 copas. Llevaba Valquita nivel 6. Príncipe nivel 4. Caballero nivel 9. Fijaos en lo que me sacaba de... Gigante nivel 7. Llevaba gigante nivel 7. Peca al 3. Le hemos conseguido ganar. Bueno. Vamos a jugar una última partida. Para intentar llegar al cofre de coronas. Bueno. Este es un nivel 6. Esto ya sí que es mucho mejor. Este es muy probable que no gane. ¿Vale? Si está con nivel 6 en esta copa. Eso quiere decir que más o menos sí que sabe jugar. Siempre os digo que cuando un enemigo saque cartas. Nivel de cartas. Empecéis defendiendo. Yo ahora no tenía cartas buenas para empezar defendiendo. Porque el mini peca es muy rápido en velocidad. Llega muy rápido al puente. Y los espirros igual. Así que. Suelto el gigante ahí para intentar protegerme. Cuando la mosquetera intente. Ahí está. Está pegando ya. Vamos a matar rápido a esos espirros. Metemos el globo por aquí. Preparamos la flecha por si el enemigo lleva espirros. Vale. Lleva ahí. Perfecto. Creo que llegamos a torre. En el primero llegamos a torre. Uno. Otro. Dale otro. Dale otro. 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 Vale. Conseguimos darle otro. Ahora estoy en problema. Ahora estoy en problema. Es porque encima lleva el bebé dragón. Y me va a matar rápidamente a esos esqueletillos. Está bastante bien defendido para ser nivel 6. No está mal. No está mal. Está bastante bien. Le hemos dejado la torre muy, muy tocada. Tened en cuenta que su torre también tiene mucha más vida que la nuestra. Y vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar otra vez desde atrás. No se esperaba el globo creo. Y la verdad que es bastante bien. Tiene la mosquetera ahora. Ahora hay que llevar un poquito más de cuidado. Quizá, quizá. Quizá, vale. Por aquí esto. Y esto por aquí. He usado la valquiria para despistar a ese... Vamos a meter esto por aquí. Creo que no lleva ejército de esqueletos. Me tendría que haber esperado y haber metido el globo. No pasa nada. Con esa mosquetera creo que cae con el siguiente hachazo. Ahí estamos. Y creo que ese mini peca llega a torre. Vale, no. Pero el gigante sí. Dale otro. Vale, no da otro. No pasa nada. Con esta mosquetera. Nivel 3. Ya os repito que son cartas muy bajas. No sé qué es esto. Vale. Ya os repito que son cartas muy bajas. Y es difícil ganar con esto. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Como veis, su torre está bastante tocada. Ha usado bastantes cartas aéreas. Es decir, creo que puedo montar un ataque bastante bueno con ese globo. El globo creo que llega. Creo que va a llegar, ¿vale? Genial. ¿Llega? Sí, sí ha llegado. Vale, pues ahora va a ser defender. Soltamos valquiria por aquí. Vale. Esto por aquí y esto por aquí. Ahí tenemos eso. Creo que el montapuercos no llega. Ni siquiera ha llegado. Perfecto. Genial. Soltamos esta mosquetera por aquí. Vale, vale, vale. Creo que le podemos ganar a este nivel 6. También nos podemos ir invistos hoy contra gente que nos saca mucho, mucho nivel de cartas. Vale, vamos a meter el globo para ponerlo en aprietos. No pasa nada. Creo que me va a hacer... La torre de la derecha la tenía ya prácticamente perdida. Yo sabía que tenía que ir a por otra torre. Así que no pasa absolutamente nada. Vamos a meter esto por aquí. No te vayas para allá. Vale, genial. Y voy a ponerle bien jugado. Creo que con esa ya lo tenemos. Vamos a meter esto por aquí. Vale. Vamos a meter esto por aquí para despistar. Ahí. No se ha despistado. No pasa nada. Con unas flechas creo que tenemos eso. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Y nada, bien jugado. Buena partida. Nos conseguimos ir invistos hoy de esta partida contra dos niveles 8, un nivel 6. Jugando bien, por supuesto. Los rivales no tienen mucha idea de jugar. Ahí estamos. Hay nuevas cartas. Creo que hemos subido también de arena. Vamos a ver. Sí, subimos la arena a 6. Bueno, no está nada, nada mal para tener nivel 4, nada más. No está mal, no está mal. Vale, vamos a abrir el cofre de corona a saber si tuviéramos algo de suerte. Desbloqueado el mortero. Muchas gracias. Me hacía mucha ilusión tener el mortero. Empezamos con esto y nos sale el partida de duendes para subir una nivel 2. No está nada mal. Y como no, aquí te incitan a comprar. Bueno, no pasa nada. Aquí nos sale algo. Nos llevamos 10 gemitas gratis. Y nada chicos, hemos conseguido el objetivo de llegar a 1700 copas. Espero que os haya gustado este capítulo. Yo intentaré seguir jugando un poquito para seguir subiendo el nivel de cartas. Intentar llegar a la arena legendaria poco a poco, ¿vale? Ya os dije que esto es gratuitamente. No voy a meter nada de gemas al juego. Así que nada chicos, dejad un buen like para si queréis que siga con esta serie. Recordad que podéis suscribiros al canal para más vídeos. Les subo un poco de todo. Tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción por si queréis seguirme. Y nada chicos, nos vemos.